¡Solo! ¡Oh, qué emoción! ¡Alta tensión! ¿Qué va a pasar? ¡Qué linda es esta! ¡Mira la noche! ¡Qué levo bien! ¡Qué va a quedar! ¡No me sigo! ¡Solo puede ver! ¡No me sigo! 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 Beyond more! Porque emoción A la tensión Que vamos a escuchar Quiero subir Quiero subir Quiero ganar Por dos chotos De los demás No hay más No hay más necesidad Guerra de pobre Que quiere La mano No hay más necesidad